No me dejes donde yo estoy Llévame a vencer mi Dios No moriré en las tormentas No moriré en el desierto Puedes declarar y decir No moriré sino que viviré Para contar las maravillas de mi Dios Y llenarme de su gloria Y deleitarme en su victoria Tu palabra no ha fallado Tu palabra se cumplirá Cielo y tierra pasará Pero tu palabra nunca pasará No moriré sino que viviré Para contar las maravillas de mi Dios Y llenarme de su gloria Y deleitarme en su victoria Tu palabra En este momento le habla alguien y le dice Yo te ayudo, yo te escucho Levántate una vez más Yo estoy presto para oír Yo estoy presto para oír Pues mi palabra nunca pasará No moriré sino que viviré Para contar las maravillas de mi Dios No moriré sino que viviré 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 No moriré sino que viviré